¡Hola mis creativos! Bienvenidos a Moda, Costura y Creatividad. Te habla Diosana Renar. En nuestra clase de hoy aprenderemos a cambiar la cremallera de este jeans. Lo primero que debemos realizar es descoser por pretina aproximadamente unos 7 centímetros en ambos lados. Con la ayuda de un bisturí o descocedor procedemos a realizar este proceso. Ahora nos disponemos a descoser la cremallera. Para esto iniciamos desde la parte inferior donde vamos a encontrar unos remates con una puntada muy pequeña. Estos son unas presillas. Les recomiendo descoser con mucho cuidado para evitar rasgar la tela del jeans. Y así continuamos descosiendo toda la cremallera hasta desprenderla en su totalidad. De esta manera nos debe quedar después de descoser toda la cremallera. Esta pieza la llamaremos aletillón. La aletilla es donde va el pespunte que forma una jota. Colocando la aletilla por el revés vamos a posicionar el derecho de la cremallera con el revés de la aletilla. Dejando que la cremallera quede medio centímetro por fuera del borde. Y fijamos con alfileres. Cosemos la cremallera a la aletilla con doble costura. Aquí pueden guiarse por la costura inicial de la cremallera. De esta manera nos queda nuestra cremallera fijada a la aletilla. Ahora debemos fijar la aletilla al pantalón formando la jota. Esta jota es un pespunte que debemos hacer con hilo calibre 30 o calibre 50. Que es el hilo indicado para coser jeans. Especialmente los pespuntes. Aquí es muy importante. Identifiquemos la parte de la cremallera que está sin coser. Y vamos a levantar la parte inferior y la vamos a doblar para que al momento de coser, para evitar pasar costura por esta parte. Antes de llegar al finalizar nuestra costura en esta parte, verificamos que efectivamente la parte inferior de la cremallera que está sin coser esté levantada para evitar pasar una costura sobre ella. Vamos a dejar aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. El hilo queda más largo en esa parte. Ahora vamos a pasar la siguiente costura para dar terminado esta parte del proceso del pegado de cremallera. Como pueden observar, nos quedan los hilos del final, quedan aproximadamente 3 o 4 centímetros largos. Y aquí podemos ver que no cosimos la parte de la cremallera que estaba solita. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que puedan tener una cremallera perfecta. Nos disponemos a fijar la cremallera en la parte del aletillón. El aletillón es esa pieza que viene doble, que forma como un falso. Y lo que hace esta pieza es dar soporte a la cremallera para evitar que esta roce con la piel. Abrimos la cremallera un poco y fijamos el aletillón, cremallera y la pieza delantera del pantalón. Bajamos nuestra cremallera dejándola abierta para poder trabajar con mejor facilidad y la ubicamos en el aletillón. Luego fijamos la parte del pantalón y formamos como un sándwich con el pantalón, la cremallera y el aletillón. Si necesitas ayuda, puedes fijar con unos alfileres para que te facilite el proceso de costura. Empezamos a coser a nid o a 1 o 2 milímetros del borde. Debes de tener muy en cuenta, si no tienes mucha destreza, puedes utilizar un prensatela para cremallera y eso te va a facilitar este proceso. Así nos queda nuestra cremallera. Ya fijamos el aletillón. De esta manera nos queda también por la parte del revés de nuestro pantalón. Si se dan cuenta, no se nota que hemos reemplazado esta cremallera. Vamos a dar acabados en la parte inferior del pantalón. Para esto es muy importante que ustedes se guíen por la costura que ya estaba realizada. Cosemos dando la forma inicial para que nos quede súper lindo esta costura. De esta manera realizamos los pespuntes en la parte inferior de la cremallera. Como pueden observar, estos pespuntes los hicimos de la misma manera como los traía el pantalón inicialmente. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a dar originalidad a este proceso. Es muy importante que tengan esto en cuenta para que este arreglo les quede con muy buen acabado. Nos disponemos a fijar la pretina. Esto lo debemos hacer en ambos lados. Aquí es muy importante que ustedes lo sigan realizando con el mismo hilo de pespunte o hilo calibre 30, que es el indicado para coser jeans. Siempre, siempre les recomiendo, sigan la guía de la costura inicial con el fin de que este arreglo les quede de una manera original. Recuerden que la cremallera en un pantalón y en un jean específicamente es de las partes más visibles de esta prenda. Como pueden observar, así nos ha quedado la primera parte de la pretina. Quedó completamente original. Esto es lo que ustedes siempre deben de tener muy presente. Ahora nos disponemos a realizar, a fijar la otra parte de la pretina. Acomoda muy bien porque hay una parte que es como gruesita y lo ideal es que no tengan inconvenientes al momento de pasar la máquina. Aquí iniciamos a coser de la misma manera como lo veníamos haciendo. En esta parte quedó un espacio sin coser, simplemente con mucho cuidado reforzamos esta costura. Así nos ha quedado ya la pretina fija nuevamente. Después de coserla, vamos observando que el pantalón sigue conservando su originalidad. Vamos a realizar las presillas. Estas presillas son unas puntadas en zigzag muy pequeñas. No tenemos esa máquina para realizarlo. Vamos a calibrar nuestra máquina plana en una puntada pequeña. Y con remates muy suaves, vamos a realizar esas presillas en el mismo punto donde estaban inicialmente. Mis creativos, es un gusto para mí compartir esta experiencia con ustedes. Hoy acabamos de arreglar un jeans. Se le había dañado la cremallera. Este es un jean que se puede seguir usando. Y lo más hermoso de esto, no se nota este arreglo. El jean sigue conservando su originalidad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Moda, Costura y Creatividad. Y te habló Diosana Renar. No olvides darnos un like y compartir este tutorial para que pueda ayudar a muchísimas más personas. Te deseo un bendecido día. Y nos vemos nuevamente en una nueva clase. ¡Chao, chao!